Muy buenas pistacheros, aquí estamos después de haber cosechado la variedad Larnaca, separando los pistachos abiertos de los cerrados, como podéis ver, los hemos separado y ahora vamos a tostarlos, que es muy fácil, simplemente se meten los pistachos abiertos en agua con sal, los dejas 10 minutos, luego los escurres y los metes en el horno a 160-180 grados, otros 10-15 minutos, ¿vale? Entonces vamos a tostar unos poquitos pistachos de la variedad Larnaca, que están muy ricos, así al natural están riquísimos, tienen un sabor extraordinario y ahora con sal pues todavía van a estar más ricos, ¿vale? Venga, un saludo pistacheros. Vamos a preparar primero el agua con la sal, le echamos aproximadamente para esta cantidad una cuchara, una cuchara y media, la mezclamos y una vez que esté mezclada la echaremos a los pistachos, para que cojan un poquito de sabor, de sabor a sal. Aquí también le podemos echar otros ingredientes, por ejemplo, ajo, limón, picante, en Estados Unidos hacen pistachos con un montón de sabores. Si al agua le echamos algo más, no cogerá el sabor el pistacho. Muy bien, y ahora le echamos el agua, para que cojan el sabor, así es suficiente, y los dejamos ahí durante 15 o 20 minutos. Mira, como antes os he comentado que al agua le podemos poner cualquier ingrediente para dar sabor, aquí tengo por ejemplo unos pistachos americanos donde han echado ajo, en estos de aquí, estos de aquí le han echado limón y tequila, y a estos le han echado mezquite, que es un sabor ahumado. ¿Vale? También los hay con picante, limón a secas, sin tequila, o sea, es muy habitual en Estados Unidos ya darle un sabor al pistacho. Bueno, ya los hemos dejado escurrir el agua, ya los echamos en la bandeja, los colocamos los pistachos aquí en la bandeja del horno, vienen extendidos. Ahora los vamos a meter en el horno 10 minutos, que ya está el horno precalentado. Bueno, vamos a sacarlos, los hemos movido en una ocasión, ¿vale? Bueno, ya la prueba definitiva, aunque habría que dejarlos que se enfriaran porque están ardiendo, y nos vamos a quemar, pero ¡ay! queman, queman. ¡Mmm! ¡Riquísimos!